Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Y acá estamos, para hacer una nueva previa de un nuevo partido de San Lorenzo. Más allá de que San Lorenzo todos los días tiene un quilombo nuevo, hoy intentaremos hablar de fútbol, donde también tiene un quilombo nuevo, donde también es un quilombo generalizado y donde buscará salir de esta pequeña crisis o de esta gran crisis, después de perder tres partidos seguidos, en un partido con un rival complicado, con un técnico que te puede gustar o no, pero que a sus equipos le da una identidad y al cual es muy difícil ganarle. Más allá de que San Lorenzo en los últimos dos enfrentamientos contra Sinisky ha ganado, le ganó con Soso a su Atlético de Tucumán en el último partido del año 2020 y le ha ganado al Estudiantes del campeonato pasado con Davove, no recuerdo si 1 o 2 a 0, pero que le ha ganado y se recuperó de lo que había sido aquella derrota con Defensa y Justicia por Copa Argentina. Generalmente la previa la hago 24 horas antes del partido, ¿por qué? Porque uno puede buscar más información y tener menos margen de error en cuanto a lo que piensa de un partido o en cuanto a lo que piensa de una formación, bueno, son las 12.45 del mediodía, o sea una menos cuarto de la tarde, San Lorenzo acaba de confirmar alineación, más que confirmar acaba de decir qué equipo paró el entrenador hoy y un día antes, generalmente es la pelota parada se hace con los que van a jugar, de ahí se desprende que este va a ser el equipo titular de San Lorenzo, un equipo raro, eso es lo que tiene San Lorenzo, que todos los partidos se supera, o lo que tiene su entrenador, que todos los días o todos los partidos se supera, pero para peor, ojalá mañana San Lorenzo gane 4 a 0, pero en la previa uno tiene que hablar siempre con el diario del viernes, no con el del lunes, no da la sensación de ser un equipo como para intentar ganar, es más, se supone que es un equipo para intentar no perder, que para ganar, vos me preguntás, está bien y qué sé yo, en algún momento de la mierda tenés que salir empatando, por ahí le sirve más a él que a nosotros, pero bueno, San Lorenzo en teoría va a formar con Torrico, Herrera, Zapata, Gattoni, Donati, Pitón, línea de 5, el Torito, Elías, Isabela, Ubita y Di Santo, no tengo la confirmación, de estudiante de la plata confirmada, pero intuyo que va a ir con un cambio porque acaba de vender al Chico Esteves que juega de doble 5 y lo acaba de vender al Crotoni por 2 millones de dólares y seguramente va a tener que hacer un cambio, lo que yo deduzco que el equipo de mañana va a ser muy parecido al que enfrentó a Boca en esa cancha hace dos fechas de atrás, por lo tanto para mí va a ser Andújar, Godoy, Rogel, Noguera, Pasquini, hasta acá ninguna duda porque es la defensa habitual, para mí va a jugar Castro, Zucchi, Rodríguez y Sánchez Minho, a Paolasa y a Jovi, quizás no juegue Castro y juegue por decir algo Zucchi acá, Sánchez Minho doble 5 y Pellegrini por afuera, bueno, igual el formato, dejemos de lado los nombres propios, el formato no va a cambiar y va a intentar jugar 4-4-2. Si vos lo ves en la cancha ahí y yo no te hubiese dicho los nombres propios de San Lorenzo, no deja de ser una mala estrategia, ¿por qué? Porque venimos diciendo hace tiempo que San Lorenzo para que jueguen en el mismo equipo Los Romeros y Ortigosa necesitaba línea de 5. Ahora, yo te dije que va a jugar con línea de 5 pero no juega ni Ortigosa ni Los Romeros, es más, si vos te pones a pensar hay 9 tipos destinados a marcar y a no perder, ¿sí? Es bueno y qué sé yo, por ahí te sirve sumar un punto. Ahora, ¿es bueno porque vas a neutralizar al rival? Perfecto, pero el partido tiene dos arcos, el arco tuyo y el arco rival. Que vos defiendas tu arco está bien, pero no que descuides el rival. El fútbol se juega en dos arcos, hay dos facetas, defender y atacar. San Lorenzo con este equipo da la sensación de pensar más en defender que en atacar. Vuelvo a decir, ¿está mal? ¿está bien? Eso ya queda para el análisis propio de cada uno de ustedes. A algunos nos puede gustar, a otros no nos puede gustar o a algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar. A mí no me gusta, ¿yo quería línea de 5? Sí, pero porque yo quería línea de 5 y que este, 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 este y medianamente este sean de juego. Que me ayuden a que estos 5 me mantengan el 0 y que los otros 5 me ayuden a ganarlo. Era poner línea de 5 para tomar más precauciones, sobre todo en este partido en donde un estupe va a ir con a Jovi, el otro estupe va a ir con a Paolasa. Digo estupe porque no sé cómo se van a parar estos 3, porque yo no sé si va a jugar Zapata del Ibero, Gattoni o Donati. Entonces, los dos que jueguen de stopper arriba de los dos puntas, los dos marcadores de punta contra los carrileros de ellos y la única duda que me genera es cuando venga Pasquini y cuando venga Godoy, que viene mucho los dos, ¿quién los va a marcar? La teoría indica que si ataca Godoy va a tener que salir Sabela, así, hacer este movimiento, vamos a tener la canchita, para que venga el Torito Rodríguez acá y quede en duelos individuales. Cuando sea del otro lado, lo mismo, saldrá Elías y el Torito Rodríguez vendrá acá y el único inconveniente lo vamos a tener cuando se tiren pelotazos este a este, por ejemplo, este agarra la pelota y se la tira a este, bueno, no va a llegar ninguno. Me vas a decir si va a tener peligro y no, no va a tener peligro porque va a ser a 70 metros del arco de San Lorenzo, pero vos también tenés que tener en cuenta que si hacen este movimiento y este mete esta diagonal, va a ir decididamente arriba del libero, ¿sí? Si el libero es Gatoni no va a haber problema, si es Donatio Zapata no lo van a salir a enfrentar nunca porque la tarea del libero es, como todos tienen marcas individuales, en el momento que el que venga solo con pelota atraviese esta línea tiene que salir a enfrentarlo en cualquier lugar que sea. Entonces, si Godoy hace esta diagonal o la hace menos pronunciada, bueno, está también el posible cambio de marca para que salga el stopper y vaya al libero, pero lo más probable es que salga al libero a enfrentarlo. Es el único inconveniente que podríamos tener siempre y cuando San Lorenzo gane los duelos individuales, ¿sí? Ahora, ¿vos estás seguro que Pitón le va a ganar el duelo individual a Castro? Yo estaba seguro que Nicolás Fernández Mercado se lo podía ganar o tenía más chance que ganárselo de Castro. Por ahí Pitón mañana juega el partido de su vida. ¿Estás seguro que Herrera le va a ganar el duelo individual a Pellegrini o a Sánchez Minho? A Sánchez Minho sí, a Pellegrini quizás no, pero San Lorenzo son los jugadores que tiene y desde ese punto de vista no está mal que plantee estos duelos. Ahora, cuando vos recuperás la pelota, vas a tener esta tranquilidad, que este te la va a agarrar siempre solo. Y vos pones al Torito Rodríguez. Me van a decir, sí, pero vos dijiste que Ortigosa estaba para jugar entre 20 y 50 minutos. Bueno, por eso mismo. Si lo pones el primer tiempo, ves cómo va el partido y después lo sacás. Ahora, si me decís que lo vas a poner el segundo tiempo, me callo la boca. Pero no me pongas al Torito Rodríguez de 5. Hasta mirá lo que te voy a decir. Prefiero que hubiese sido Elías este y que me pongas a Ortigosa y a Sabela o a Óscar. Yo no sé si va a jugar, si van a ir al banco. O buscarle la vuelta que vos quieras. O a Sequeira. Poné uno que tenga juego acá. Porque este chico agarra la pelota y se la da a los contrarios. Entonces, quizás por eso pongas 9. Porque como sabés que este no se la va a dar nunca a nadie, la pelota va a volver más rápido de lo que va. El único... Hay gente que siempre me pregunta o me dice en los comentarios. Y siempre haces la previa pensando más en el rival que en San Lorenzo. Bueno, hoy estoy salvado. No me pregunten eso, por favor. Porque es imposible descifrar cómo va a atacar este equipo. Porque la verdad no se entiende por dónde va a atacar. Si por los de borde de Herrera, si por los de borde de Pitón. Lo único que tenemos para atacar es la posición de Ubita. Si Ubita logra hacer lo que le hicieron a San Lorenzo el otro día, meterse en este cuadrado, no va a tener marca. Porque los dos marcadores centrales de estudiantes son los típicos marcadores centrales de estudiantes del fútbol del ascenso que se quedan en la cueva y no salen. Y que cuando salen es para romper, para partir, para hacer faul. Y estos dos les gusta ir más para adelante que para atrás. En la medida que San Lorenzo acá tenga estos dos duelos individuales controlados, Ubita en este cuadrado puede recibir. Y a partir de que reciba Ubita, por eso digo que acá tendría que haber dos jugadores más de juego. Julián Palacio, Sequeira, Oscar Romero, Ángel Romero. Alguien que por lo menos cuando éste se meta en este cuadrado tenga pases. Ahora Ubita se va a poner acá. Va a girar. Y va a tener solo a Di Santo para dársela. O sea que ¿sabe cómo termina esto? Con Sabela pateando desde acá al arco. Con Ubita pateando desde acá al arco. Y con Di Santo jugando todo el partido de espalda. Sinceramente, no entiendo este parado de equipo. Vuelvo a decir. Entiendo la línea de cinco. Pero estos tres son incomprensibles. No por Sabela. Porque Sabela podría estar. Es más, Sabela podría jugar acá. Y le ponés dos de juego si no querés poner Ortigosa. O si, como digo yo, Ortigosa está para 20-30 minutos. Pero entre el Torito Rodríguez y Elías, que nosotros lo llevamos. Porque acá es donde yo tengo que caerle a los dirigentes y al manager. Ayer. Flaco, jugaron seis meses juntos. Torito Rodríguez y Elías. Dieron asco. Y lo volvemos a poner ahora. Antes que poner a Torito Rodríguez y Elías. Poneme a Sabela con Sequeira. Poneme a Sabela con Julián Palacios. Con quien quiera. Por más que me digas que Julián Palacios está haciendo un desastre. Sí. ¿Y quién está jugando bien? Pero desastre por desastre. No me pongás a los burros que me trajeron y que me los tengo que clavar. Si no poneme a los chicos que yo puedo potenciar. ¿Palacios está en un mal momento? Sí. Poneme a Sequeira. Poneme a Sequeira. Poné a que sea. Pero dale un sentido a que cuando San Lorenzo tenga la pelota, intente atacar. Bueno. También me pueden decir, sí, Elías atacó en la cancha de River e hizo el gol. Sí. ¿Qué sé yo? Una vez. ¿Sí? Papá Noel viene el 24 de diciembre. No viene el 7 de febrero. Ni el 15 de febrero. No es que viene una vez por medio. Viene una vez por año. Eso pasa una vez por año. Pero bueno. Ojalá que el equivocado sea yo. Ojalá que la lectura que haya hecho Montero es la adecuada. Ojalá que San Lorenzo gane. Como digo siempre. Yo quiero que San Lorenzo gane. Estoy podrido de ver los partidos y saber cómo va a ser el final. Y sobre todo, si nos hacen un gol, saber que no tiene vuelta. Que no tiene vuelta atrás porque es imposible que San Lorenzo reactive después de un golpe. Bueno. Yo quiero que San Lorenzo gane. Estoy podrido, como todos ustedes, de que San Lorenzo no pueda ganar un partido y no pueda tener una semana de tranquilidad. Inclusive, si ganamos mañana, no vamos a tener una semana de tranquilidad porque hay que jugar el lunes. Pero no importa. Necesitamos un triunfo. Necesitamos un momento de paz. Hace mucho tiempo que no tenemos un momento de paz y esperemos tenerlo mañana. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribís, mucho mejor. Gracias por todas las cosas que me pusieron en el último video. Fue la expresión y el desahogo de un hincha, de un socio que está podrido de estos momentos. Y me alegra que les haya gustado y que se hayan sentido identificados. Y ojalá, como digo siempre, sigamos hablando de fútbol. No quiero hablar más que de fútbol porque es lo que más me gusta hacer. Y a aquellos que les gustan los análisis de fútbol, hoy, nueve de la noche, el análisis en vivo en De Igual a Igual de Boca Platense. Abrazo grande para todos.